¿Tionizado con la luna en octubre? No, matambre, tionizado, matambrito de cerdo. Acá tenemos un matambrito de cerdo. Ahí está. Tenemos dos matambres, ¿qué va a ser matambres? Uno de vaca y uno de cerdo. ¿Qué es muy común? ¿Lo ponés en la parrilla, Nacho, y se te dobla? Así. Sí. ¿O no? Sí. Como un zapato de... Como un sándwich de miga el día siguiente. Perfecto. Como un zapato de payaso. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cuadricular el matambrito de esta forma. Y esto lo que va a hacer es que no se tense a la hora de cocinarlo. Vamos despacito con el cuchillo. Claro, pero no llegamos hasta la base del matambre. No llegamos, no llegamos. Vamos cuadriculándolo. De los dos lados. De los dos lados. ¿Eso qué va a hacer? Primero que no se tense tanto. Y segundo, le va a dar una presentación divina porque va a quedar todo cuadriculado. Y tercero, también muy importante, va a tener más incidencia la sal, pimienta, limón o lo que vayamos a utilizar. Va a penetrar mucho más. ¿Entiende? Totalmente. Buenísimo. Podemos igual repasar un poquito más. No hay problema, de este lado tiene bastante grasa. Yo siempre recomiendo a los matamitos de cerdo no les sacamos nada de grasa. Toda esa grasa es sabor. Le ponemos sal de ambos lados. No sufras, Nacho. ¿Qué pasa? ¿Qué es el concurso? ¿El sal para ir? ¿No te gusta mucho la sal? No, bueno, yo la he reemplazado por pimienta. ¿Por pimienta? Yo no como con sal agregada. Ok, bueno. O sea, la que le pusiste vos, yo después cuando me viene el plato, no vuelvo a agregarle sal. Ah, eso está bien. Ya me entrego a quien cocinó. Y nos prohíbe a todos comer con sal. Sí, eso va a ver. Bueno, igual está bien. ¿Qué es lo que dice, Paterka? Hay que reducir a tus compañeros. Hay que reducir la sal, es verdad. Está bien, está bien, está bien cuidar a la gente. Nacho, esto que estás haciendo, este cuadriculado, después lo vas a meter en la parrilla, ¿no es cierto? Claro, lo vamos a meter en la parrilla. Directamente, ya tenemos la parrilla caliente. Ah, ya la salaste, sí. Salaste un poquito. ¿Pimienta no le pones? En este caso no le voy a poner pimienta, le voy a poner pimienta al final. Que se vea fresca. Me gusta más fresca. Muy bien. Tenemos el último pedacito. Lo terminamos de cuadricular. Voy despacito, así les muestro para que lo hagan así romper el matambre, porque si le da muy fuerte... Además tenés un cuchillo muy bien afilado, eso está bueno también. Es fundamental eso. Pero fíjate que estoy usando la puntita del matambre, del cuchillo. A lo sumo puedo pasar un poquito así, pero como el matambre es un pedazo muy finito, hay que tener cuidado porque si no lo van a agujerar todo. Entonces le pongo sal de ambos lados y ya voy a mandar estos pedazos a la parrilla. A ver, ruidito, escuchemos el ruidito. Está re caliente la parrilla, te aviso que está bárbaro el fuego. Está muy caliente, sí. El matambrito se hace rápido. El matambrito se hace rápido, sí. Ahora, acá tenemos los matambres de carne. Están tiernizados. Cuando nosotros tiernizamos es mucho más fácil, miren como se lo muestra con la mano, sacar la grasa esta. Esta grasa sí se la vamos a sacar. De esta forma así. Estamos tirando de la grasita. Como ven está el corte 100% cocinado. Obviamente estuvo hervido. Acá no se va a tensar, así que simplemente le vamos a poner sal de ambos lados. No tiene la particularidad, como sí tiene el de cerdo, de tensarse de esa forma. Más porque estuvo, como les digo, hervido o tiernizado. Entonces ya se le fue bastante. ¿Cuánto tiempo lo tuviste esto? Esto lo herví dos horas. Lo herví dos horas. En leche. En leche y agua, acordate. Leche y agua. Y a la leche y al agua, ¿también le ponemos sal? Yo en este caso no le puse nada. Pero le podés poner unos laurels y unos ajos así. Para aromatizar. Laurel, ajo. Y eso lo va a aromatizar. Acá tenemos los matambres. Los matambres de carne. Hermosos. Divinos. Y van a la parrilla. ¡Qué bueno! Perfecto. Mientras tanto, tenemos, antes hicimos nuestras cebollitas, que las tenemos acá. Les voy a mostrar que quedaron así, un poquito quemaditas, que está bueno eso también. El quemado se puede utilizar a la hora de comer, siempre y cuando, digamos, seamos cuidadosos. Acá tenemos ajo, perejil, acá tenemos un bowl y vamos a hacer una provenzal, tan simple como eso. Es ajo y perejil. Bien fresco, todo divino. No usamos hierbas secas para este caso, le damos el perejil seco y no quedaría muy bien. Y le ponemos aceite, en este caso, de girasol. Ah, mirá, pensé que se usaba aceite de oliva. No, el aceite de oliva para las salsas clásicas argentinas, chimichurri, provenzal, criolla, no es lo característico. En cualquier parrilla te van a dar con aceite de maíz o de girasol. No es el de neutro. Claro, porque el oliva tiene demasiada predominancia, digamos. ¿Tu recomendación, Nacho? Mi recomendación es que usemos aceite de girasol para hacer chimichurri, criolla, provenzal, este tipo de salsas. Perfecto. La provenzal siempre está buena a hacerla en el día. Para que no se oxide, digamos, si la guardamos, la podemos guardar, por supuesto, pero a los pocos días se va a empezar a oxidar el perejil y después el ajo y no va a quedar muy buena. Y está bueno que esté crocante. Está bien sabor, además. Claro, sí, sí. Está bueno que esté crocante. Ahora, cualquier persona en la Argentina, que yo sepa, cuando come un matambre de cerdo o de vaca, le pone limón, ¿o no, Claudio? Sí, claro. Perfecto. A mí no me gusta mucho la técnica de encevichar el matambre, que es decir, poner el limón antes y después ponerle a la parrilla. El limón tiene la particularidad, como cualquier cítrico, de cocinar cualquier tipo de alimento si vos se los pones antes. Sí. Lo pones como justamente el ceviche. A mí esa técnica no me gusta. Entonces, tanto el matambrito de cerdo como el limón tienen azúcar en sus componentes. Lo que vamos a hacer con el limón cortado a la mitad es apoyarlo en la parrilla. Así directamente, ah, sobre la parrilla, no sobre la carne. No, sobre la parrilla, sí. Vamos a controlar un poquito esto, a ver cómo está. ¿Y para qué sobre la parrilla, Nacho? ¿Por qué sobre la parrilla nada más, no sobre la carne? No, no, sobre la parrilla. Lo que va a hacer es que... Ahí está. No fue el micrófono. Ahí está, disculpe. Ahí está. Lo que va a hacer el limón sobre la parrilla es cocinarse, básicamente, y caramelizarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que esté caramelizado va a tener un mejor sabor, que va a ser un sabor caramelizado, que está mucho mejor. Va a salir más jugo. Y aparte, va a haber una reacción química entre el matambrito caliente y el limón caliente que va a dar mucha más incidencia de sabor. ¿Qué haciéndolo en frío? ¿A qué voy con esto? A, por ejemplo, siempre que esté caliente el alimento va a tener mucha más capacidad de absorción que estando frío. Si hacemos un asado a la cruz y hacemos una salmuera, si le tiramos salmuera apenas ponemos el corte de carne, no va a hacer nada. Una vez que el costillar, el vacío, el lechón, lo que vos quieras, esté caliente, ese es el momento claro en el que va a empezar a absorber el sabor real de la salmuera. En este caso es lo mismo. Recuerden, parrilla caliente, porque si no vamos a servir la carne, no podemos poner la carne y después el carbón, eso no va a servir. Así es como todo. Parrilla caliente, ponemos el matambre, el matambrito. Ahí también va a haber una reacción química. Ese sonido que hablabas vos, Nacho, es una reacción química que va a dar un sellado, va a dar un color, que va a dar un sabor, ¿se entiende? Totalmente. Color, sabor. Una vez que tenemos bien hecho el matambrito, lo damos vuelta, que puede estar entre 7 a 10 minutos por lado, y ahí vamos a tirar ese limón caramelizado que en 5 o 10 minutos también va a estar caramelizado. Hay que estarle encima todo y, bueno, vamos a ir. ¿Y la Provençal? La Provençal, esta salsa la vamos a tirar a último momento. Si queremos cocinar con una salsa como la Provençal o el chimichurri, la tiramos a último momento, porque si no, se va a quemar toda. Se va a quemar, claro. Ahí está. Es solamente para calentar la salsa. Y voy a tener un tip más. ¿Tenés un chimichurri viejo en la heladera? Sí. Lo pones en una botella, le pones agua, ese es un dressing de chimichurri. Entonces, saborizás con chimichurri y al mismo tiempo humectás. Ahí está, fantástico. Estaba pensando por último, antes de ir al corte, ¿cuánto hay que tener un no ayudante, pero alguien que te charle en la parrilla? Porque si tenés que estar atento a un montón de cosas, el asador tiene que responder con monosílabos, ¿no? Entiendo, entiendo. Porque si entra en la conversación íntima, tal vez se te pasa el pechito, se te pasa el batante. Bueno, justamente yo que sí estaba mirando la carne para que no le pase nada porque está caliente la parrilla. Mirá, con Claudio estoy bárbaro ahora, un divino, Claudio. Pero si no, me das una botella de vino. Sí, eso es lo que te iba a decir, necesitamos una botellita de vino. Y la verdad que sí. Bueno, así se pasan los asados, muchachos. ¿Ve mejor? ¿Ve mejor? ¿Ve mejor? A tomar más intensamente, ya ahí, in situ, el máster, por supuesto que sí. ¿Vamos a un corte, Marcela? Dale, cómo no. Bueno, vamos y cuando regresemos... ¡Ja, ja, ja! ¡Salo, bebé! ¡La cari! ¡Bien, vamos!